¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a mi Android En esta ocasión quiero darles un video informativo En esta ocasión quiero comentarles unas cosas que me sucedieron Número 9. La cámara que teníamos Esta era la cámara con la que habíamos grabado Ha sufrido un daño En la parte del objetivo, como que sale movido Sale feo, no nos puedo dar un contenido así Se ve mal Procedimos por hablar a Sony Ya nos van a arreglar esta Es una discusión de esperar Esperen, el lunes me dan respuesta Y bueno amigos En esta ocasión le di la oportunidad a un compañero Que ya por nombre es Fred Eduardo Este es un amigo que contacté por Las redes sociales, por mi Facebook Y bueno pues opté por Invitarlo a que nos hiciera un video para el canal Y bueno pues, me lo invité Espero que les guste su contenido Y bueno, si te hace primer video que ves de mi Android Te invito a que te suscribas a ambos canales Como el de mi Android, ¿no? Y bueno su canal cuenta con un canal de 151 suscriptores Vemos que es un canal chico Y por qué le doy la oportunidad de salir a mi canal Simplemente porque me gustan sus contenidos Sin embargo no me fijé en la cantidad Ni mucho menos, no lo hice por interés Simplemente pues me gusta su contenido Este, me gustó, me agradó Y dije, por qué no vamos a invitarlo Pues en este tiempo que no tengo cámara y tal Vamos a invitarlo a que A que haga, pues un video para nosotros, ¿no? Pues el video está que salió muy bien, ya lo vi Está muy bien, nuestro canal igual está muy bien Así que bueno, les invito a que se suscriban a su canal Te invito a que me sigas en mis redes sociales Porque escenas como estas Pues te estés enterando, ¿no? De que yo realmente tengo cámara y bueno La cámara con la que estamos grabando en este momento Pues es una Canon La cámara que grababa anteriormente No sé si me acuerden para los que me siguen antes Pues esta es la cámara con la que he estado grabando anteriormente, ¿no? Y bueno pues, que más queda decirles Ya tenemos nueva intro La intro está muy bien, también tenemos nuevo banner Para que los invito a que lo vean Es el Magical Design, lo he hecho yo Y el intro está muy padre, ¿no? Vamos a verlo, ¿les parece? Corre intro Invincible Este fue el intro, espero que les haya gustado Y bueno, gracias a más que decir Vamos a comenzar con tu video, Fred Eduardo Pasamos contigo Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Fred y el día de hoy me encuentro en el canal de mi Android Así que es un video muy especial Y el día de hoy les traigo un top 4 de aplicaciones muy interesantes la verdad Y bueno, vamos a comenzar con el video La primera aplicación se llama iSweep Cuando abramos la aplicación nos va a dar esta interfaz Para activarla simplemente tenemos que presionar este botón Y listo, ya tendríamos presionada la aplicación Esta aplicación simplemente es una herramienta de controles rápidos Que funciona mediante una burbuja flotante Como vemos es esta La podemos poner en cualquier lateral de nuestro dispositivo Por ejemplo la tengo ahí Y al presionarla se nos desplegaría este panel de controles rápidos Si deslizamos en la parte de abajo Podríamos ir a otra categoría En esta sección tendríamos herramientas Como por ejemplo activar o desactivar el wifi Los datos móviles, abrir la cámara Podríamos controlar el volumen, la vibración de nuestro dispositivo La verdad que está muy útil Si deslizamos hacia la derecha Tendríamos una selección de aplicaciones Las cuales nosotros podemos modificar simplemente presionando sobre alguna Podemos eliminarlas o agregar cualquier otra La verdad que la animación de esta aplicación Le da una muy buena vista Además de que nos brinda una accesibilidad muy buena La siguiente aplicación se llama Mile Esta aplicación se llama Ginger Y la verdad que está muy muy cool Esta es una aplicación de teclados Pero que además tiene unas cosas extras que la verdad están muy bien Para empezar a utilizar la aplicación podríamos iniciar sesión o registrarnos En este caso yo le voy a dar en ahora no Y para activar la aplicación simplemente tendríamos que seleccionar en nuestros teclados La aplicación de Ginger y darle en activar Y listo después tendríamos que seleccionar el paso 2 Que sería personalizar nuestro teclado En la parte de agregar idiomas podríamos seleccionar el idioma que nosotros hablamos En este caso español Ya está seleccionado así que lo voy a dejar así Y un tema, la verdad que tiene una variedad muy grande De estos temas que son completamente gratuitos Y además material design Voy a seleccionar esta y le damos atrás Y listo ya podríamos probar el teclado en este apartado Y listo nuestro teclado ya está activado Como les digo esta aplicación tiene algunas otras cosas Como por ejemplo si presionamos en estos cuadros de acá de la esquina Tendríamos noticias relevantes en la parte de abajo Si le damos acá en el control este Tendríamos algunos juegos muy sencillos la verdad Pero que están muy entretenidos por ejemplo También contaríamos con emojis aquí en la parte de abajo La siguiente aplicación se llama Soul Launcher Esta aplicación lo que es, es un launcher del Samsung Galaxy S6 Que me pareció muy muy bien y muy elegante Simplemente le damos en aceptar Y listo ya tendríamos nuestro launcher list Yo voy a intentar personalizarlo un poco más al estilo del Galaxy S6 Si deslizamos hacia la derecha en el cajón de aplicaciones Tendríamos este menú rápido Y bueno eso sería todo por esta aplicación La última aplicación se llama Descargar Música Que la verdad está muy muy cool esta aplicación Para comenzar a utilizar esta aplicación lo único que tenemos que tener Es conexión a internet para descargar las canciones Ya una vez descargadas pues ya no necesitamos internet Para descargar una canción simplemente tendremos que buscar aquí Por ejemplo un título, un álbum o un artista Por ejemplo yo voy a buscar a uno Una vez que hayamos buscado el nombre de la canción o de un artista Tendríamos que seleccionarla Y para descargar la verdad que es la cosa más sencilla del mundo Simplemente tendríamos que presionar el botón este azul Y listo la descarga ya ha comenzado Como vemos en la barra de notificaciones Pues tendríamos aquí descargada la canción Si presionamos sobre ella pues podríamos reproducirla Y elegimos el reproductor Como vemos podemos reproducirla en cualquier reproductor que tengamos Por ejemplo voy a seleccionar el por defecto Y listo la canción ya se ha reproducido El audio de la canción descargada la tuve que quitar para evitar problemas con copyright Y bueno eso fue todo por el video Espero que te hayan gustado las aplicaciones Quiero agradecerle a mi Android por darme la oportunidad de estar en su canal Y gracias por ver el video